¿Estamos? Buen día, nos encontramos con Marcelo Jiménez de Halmar, que acaba de ganar 3 a 2 contra Bichos. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Muy contento por el partido. Venimos de sacar un punto en la primera fecha. Hoy era importante sumar a 3. Además, la adicional A está muy competitiva y sumar puntos en cada partido sirve mucho. Es bastante complicado estando en la A, ¿no? ¿Qué se siente? Es un privilegio, la verdad. Está muy competitivo. Todos los cuadros quieren salir a ganar. Halmar está acá para pelear. ¿Tienen diferencias con respecto a años anteriores? ¿Han tenido nuevas incorporaciones? No, el grupo sigue siendo el mismo. Arrancamos. Siempre tratamos de mantener la base. Si viene alguno afuera, mientras sea para sumar, está más que bienvenido. ¿Qué expectativas tienen ahora para este campeonato de nueva apertura? Bueno, acá vamos partido a partido. La verdad, todos los partidos, como te dije, son una final. Y bueno, si se puede llegar al objetivo, bienvenido sea. Bueno, felicitaciones por los goles. Marcelo, te llevas esta yerba, Sara, para que puedas seguir disfrutando. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.